Bueno, pues vamos ahora con un reportaje que nos ha puesto el vello de punta, porque ellos perdieron a sus seres queridos en el que se considera uno de los mayores campos de concentración de España durante la Guerra Civil. Está en el Marrufo, en Cádiz. Casi 80 años después los han encontrado y su historia la han contado en un documental. Mi madre se murió porque dicen que no se mueren de pena. Yo creo que mi madre se murió de pena. Al padre de Simón lo mataron cuando él tenía tres años. Después de casi 80 años, ahora ha conseguido recuperar su cuerpo. Mi padre no lo conocí ni nada. No tengo nada más que una foto que tengo. Lo mataron y nosotros nos quedamos todos chiquititos. Cuando recupera el cuerpo de su padre después de tantos años, ¿qué siente? Yo he sentido una alegría muy grande, porque de vez ni sabía ni dónde estaba siquiera. Y ahora tener los retos... Heridas que siguen abiertas, por eso casi 80 años después, supervivientes e hijos de desaparecidos de la Sauceda cuentan en este documental el horror que se vivió en el pueblo, con la represión franquista y los continuos fusilamientos. Violaban a mujeres, les rapaban el pelo, bueno, una masacre. Y a los niños los mataban. Entonces mi abuela tuvo que salir con sus tres hijos y ya su marido ya ni lo volvió a ver. La sociedad a nivel nacional tiene que saber lo que ocurrió aquí en esta Baja Andalucía, que fue lo que ocurrió en aquellos primeros días o primeros meses del golpe de Estado. Y aquí además la atrocidad fue brutal. Es decir, aquí hubo un bombardeo indiscriminado hacia población civil. Tenemos una satisfacción grande de haber logrado localizar el resto de mi abuelo y del hermano de mi abuelo. Salió mi padre y mi tío y no volvió. Entonces mi madre quería salir a buscarlo y alguna persona le dijo, no salga a buscarlo porque ya Andrés no está. Y ya se la habían llevado. Entonces ya mi madre pues cogió los cuatro abartulos y los niños y se fue para Castellá, que es donde tenía la familia de mi madre. Ni yo le preguntaba ni ella contaba nada. ¿Encontraste los restos tantos años después, tanto de tu padre como de tu tío? Bueno. ¿Cómo fue ese día? Pues fue eso una alegría grande, una satisfacción, porque nosotros, siempre he dicho yo, si yo encontrara los restos de mi padre, yo lo pusiera en un sitio seguro, que no estuvieran rodando por ahí. Y ya, gracias a Dios, cuando aparecieron, me tranquilizo. Ese rencor no se quita. Ese rencor no se quita. Y me quitaran la vida. Yo no perdono. Aquel horror, dicen, les ha marcado durante toda su vida.